Vamos a cosas más gratas, vamos a hablar de la creatividad de nuestros bolivianos, de nuestra gente en Oruro. Y quiero saludar a Marcelo Millares, piloto y promotor de una avioneta muy especial, porque es una avioneta hecha en Oruro. Miren por favor las imágenes en vivo que tenemos desde el aeropuerto en Oruro, gracias a nuestro compañero Oscar y a Marcelo. Buen día, hola, ¿cómo estás? Buen día, Priscila, ¿cómo estás? Bueno, contentos de tenerte en el programa y desde el aeropuerto viendo tu trabajo, esta avioneta. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando en ella? Muchas gracias. Bueno, el avioneta ha tenido un año y medio de construcción, aunque hemos estado durante casi siete meses esperando la autorización y la obtención de la matrícula para poder realizar el primer vuelo. El vuelo lo hicimos el día 8 de mayo. Todo está muy bien, estamos haciendo algunos pequeños ajustes, pero ya está volando. Hemos hecho cuatro vuelitos en este avión. Aquí estoy junto a Eber Ferrufino y Marcelo Gutiérrez, que también han participado en la construcción de este avión desde el principio. A ver, Marcelo, cuéntanos un poquito, por favor, ¿cuándo empiezan con la idea de construir una avioneta? ¿Por qué la idea de construir una avioneta en Oruro? Mira, Priscila, yo he estado dedicado durante casi 26 años a la aviación, soy piloto comercial, además soy administrador de empresas. Actualmente estoy trabajando aquí en Oruro, en el periódico La Patria, soy el gerente general del periódico. Y, bueno, esta es la segunda avioneta que construí en mi vida. La primera la hice en Cochabamba, era un avión ultraligero, muy pequeño. La idea nace desde que era niño, siempre quise construir y tener mi propio avión. La primera vez se dio en el año 2003. Lastimosamente, debido a que el líder de Boliviano ha tenido muchos problemas y estábamos sin sueldos, tuve que dejar la empresa y, bueno, me vi obligado a venderla. Y ahora este avión surge como una iniciativa para poder hacer algo de industria. Esta es la primera de una serie de avionetas que se tienen que construir acá. Esta va para la venta, está preparada para poder hacer trabajo agrícola. La siguiente está en camino, están en procesos de desorganización de los materiales, con un contrato ya hecho, con un piloto cochebambino, que es el dueño del avión. Y, bueno, esto no se tiene que quedar acá, ¿no? Estoy en trámites con Asana para poder obtener el permiso para construir el hangar en el aeropuerto de Oruro. Y, bueno, queremos hacer una industria, ¿no? El sueño es más grande. Este es el primer paso de algo más grande que queremos hacer acá. Marcelo, a ver, la primera avioneta que tú construiste estaba en Cochabamba. ¿En cuánto la vendiste? Si no es indiscreción, por favor. Bueno, ese era un avión muy pequeño, era un ultraligero de dos personas. Era construida en tubo, forrada en tela. Esa la vendí en... actualmente cuesta 19 mil dólares. Es una avioneta muy básica. Actualmente está volando en el aeropuerto del Trompillo. También la persona a la que le vendí, le vendió a otra y ese otro al dueño actual, ¿no? Ese avión está ahora actualmente en el Trompillo, sigue en línea de vuelo. ¿Cuánto cuesta construir una avioneta? Depende, depende del tipo de avión. ¿Esta, por ejemplo? Del tipo de motor, si es nuevo o es un motor overjoleado. Las variaciones son muy grandes, ¿no? Se puede construir una avioneta desde... actualmente desde unos 15 mil dólares hasta, qué sé yo, medio millón de dólares. Dependiendo del tipo de avión, del motor, de las características. Incluso se pueden hacer aeronaves jet pequeñas. O sea, el mundo de la aviación es muy diverso, muy grande, muy dinámico. Marcelo, ¿y esta, en particular, esta, la primera hecha en Oruro, cuánto te costó? Bueno, esta la vamos a poner en venta. El precio de venta final va a ser alrededor de unos 160 mil dólares. 160 mil dólares. A ver, ¿algunas características de esta avioneta, por favor? Bueno, esta avioneta está preparada para despegue y aterrizaje corto. Al nivel del mar despega en más o menos 80 metros. Tiene capacidad para cuatro personas o, caso contrario, 500 kilos. Está preparada como para poder entrar y salir de pistas anegadas. En época de lluvias, por ejemplo, es ideal para los ganaderos que tienen estancia. Porque tú puedes salir y entrar en pedazos pequeños de pista. Y no importa si tiene barro, si están anegadas las pistas o pedregosas. Y, bueno, en caso de querer fumigar, también se le puede instalar un equipo de fumigación. Y podría fumigar este avión, ¿no? Marcelo, perdón por la ignorancia. No sé cómo funciona el tema. Yo no soy piloto ni nada por el estilo. Pero no sé si podríamos escucharla prendiéndose. La prende, ¿es fácil? ¿Cómo funciona? Sí, se puede. El problema, como les comentaba a tus compañeros, es que la temperatura aquí en Oruro en este instante está en menos 3 grados centígrados. Y, bueno, el aceite está como grasa, está sumamente espeso. Entonces, para poder encenderla tendríamos que precalentar por lo menos una hora con un dispositivo que tiene para eléctrico en el motor. Y tendríamos que calentarla para poder encenderla, ¿no? Lastimosamente no lo vamos a poder hacer ahora. No, entendemos, entendemos. Pero, y es por las condiciones que tenemos acá en Oruro, ¿no? Marcelito, ¿puedes subir, por favor, al avión? Y voy a pedir a Oscar, que está ahí también nuestro colega, para que se suba y que nos cuente también qué se siente estar en este avión construido en Oruro. Ok. Miren, estamos en vivo, vía Skype, gracias a la tecnología mostrándoles la primera avioneta hecha en Oruro. Un orgullo para los orureños y que está a la venta. El que tiene más de 100 mil dólares puede comprarse esta avioneta. Aquí Martín y Juan Carlos ya quieren hacer una orden de unas dos avionetas para cada uno. Por eso Juan Carlos ya lo mandó a Santa Cruz a estudiar a su hijo para que sea piloto. Así que ya tenemos todo listo, Marcelito, para comprar acá. Bueno, aquí se la puede ver la avioneta. A ver. Tengo aquí el panel encendido, esto es un avión bastante moderno. Acá tenemos todos los equipos eléctricos y electrónicos. Estos son instrumentos de backup que en caso de que pañara la pantalla el avión puede seguir volando. Marcelo, ¿hasta dónde llegó la avioneta? Solamente la hemos volado aquí sobre Oruro, pero no tiene límites. Puede volar en cualquier lugar del territorio nacional, ¿no? Tiene una autonomía de tres horas. A Santa Cruz puede llegar en dos horas desde Oruro directo. Y el haberlo construido en Oruro, ¿tiene una característica mayor, un plus, se podría decir, por la altura? No, no tiene un plus por la altura. Su motor es estándar, como le dije, está preparada y pensada para el oriente boliviano. Entonces no justificaba ponerle un motor con turbo, que es mucho más caro, ¿no? Sin embargo, si se quisiera volar acá, se le puede poner un equipo turbo al motor. Y bueno, no tiene las limitaciones que tiene ahora, ¿no? Marcelo, me preguntan aquí los que conocen sobre esto, ¿dónde fundieron las partes para el avión? Ya, en realidad se forman las partes con planchas metálicas. En las imágenes de apoyo que les pasé, no sé si las tienen disponibles, se pueden ver las planchas de aluminio que han sido formadas, han sido perforadas, remachadas. Aquí no se funde nada, ¿no? Simplemente se forma el aluminio. Y todos los tubos que se utilizan son aleaciones de cromo y moliveno, que es el acero que se utiliza en la aviación, ¿no? ¿Cuántas personas trabajaron en la elaboración de esta avioneta? Tres personas están aquí conmigo, Eber Ferrufino y Marcelo Gutiérrez, que los tienen ahora en pantalla. Eber, el que se encuentra al lado derecho de la pantalla, es técnico en motores y Marcelo es arquitecto y ahora están metidos en este mundo de la aviación, ¿no? Marcelo, ¿podemos pasarle, por favor, el teléfono a alguno de ellos? A ver, ¿con quién me comunicas primero? Porque me gustaría conocer un poco el criterio de ellos. Ok, te paso entonces con Eber Ferrufino. Eber, perfecto. Ahí está, estamos mostrando en vivo desde Oruro, desde el aeropuerto, estas imágenes de la primera avioneta hecha en Oruro por manos bolivianas. Eber, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días, ¿cómo está? Me escucho. Felicidades, qué lindo trabajo. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que hizo usted? Ah, bueno, yo estoy muy orgulloso de haber participado en este proyecto y, a ver, hemos hecho toda la parte mecánica, la construcción entera de la avioneta con don Marcelo y, bueno, feliz, ¿no? Por el trabajo realizado. ¿En cuánto tiempo hicieron la avioneta? Un año y medio de construcción. Un año y medio de construcción. ¿Cuál fue la parte más difícil? La parte más difícil fue empezar, ¿no? Fue empezar. Empezar porque, bueno, cuando conocí a don Marcelo me dijo, Eber, a ver, ¿quieres participar? Tengo el proyecto de hacer una avioneta. Bueno, le digo, ¿y dónde está? Pues están aquí, son las planchas estas y hay que empezar. Bueno, sí, me gusta y empezamos a hacer la avioneta. Felicidades, muy lindo trabajo. Ahí está el fruto de su trabajo en un año y para que la gente pueda ahora adquirir esta avioneta o comenzar esta industria que quieren hacerlo en Oruro. ¿Podríamos comunicarnos, por favor, con nuestro siguiente invitado? ¿Y me recuerda el nombre? Bueno, le paso con Marcelo Gutiérrez. Marcelo. ¿Cómo está, don Marcelo? Bienvenido, un placer tenerlo en Levántate Bolivia. Eber, cuéntenos usted, ¿cómo forma parte de este proyecto que trabajo hizo? Buenos días, sí, en este proyecto hemos participado también y estoy feliz de haber sido parte de este proyecto. Hemos ayudado en todo lo que se ha podido y feliz, feliz, realmente feliz por ya haber concluido con este proyecto. Bueno, para Eber me decía que lo más difícil fue comenzar. Para usted, ¿qué fue la parte más difícil? Terminar, ¿no? Terminar el proyecto ha sido también. Bueno, entonces Marcelo me dirá el venderlo, será más complicado todavía. De verdad, felicidades, felicidades por el trabajo que han hecho en Oruro. Definitivamente va a ser un placer, si en algún momento llegan hasta La Paz, tenerlos y conocer esta avioneta en vivo. Y, bueno, aquí Martín quiere comprar unas dos, así que empiecen a trabajar, por favor, bastante. Bueno, bueno, gracias. Gracias, gracias a usted. Vamos a ya despedir la entrevista con Marcelo, con él, que tuvo la idea, la idea de hacer esta avioneta. La hizo primero en Cochabamba, luego vendió esa avioneta que todavía sigue volando. Ahora está esta avioneta hecha en Oruro, que también está a la venta, y con la idea de comenzar la construcción de otra, ¿verdad? Así es, afirmativo. Y, bueno, en este caso yo viví un poquito con mis compañeros, creo que la parte más difícil fue la obtención de los papeles, definitivamente. Las autorizaciones, ¿no debe ser fácil que autoricen algo hecho en nuestro país? Sí, hubo bastante demora, más que trabas demora en la salida de los papeles. Yo creo que este es un llamado de atención un poquito para nuestras autoridades, que hay que tratar de agilizar los procesos, agilizar las cosas, para poder incentivar este tipo de iniciativas. ¿Qué papeles fueron los que más tardaron? ¿Qué cosas? La obtención de la matrícula. La obtención de la matrícula ante la Dirección de Aeronáutica Civil. Bueno, ahora estoy demorado con los papeleos con Asana para la construcción del hangar. Es un año ya que llevo en trámite, entonces como que se extienden demasiado las cosas, ¿no? Marcelo, ¿esta avioneta podría vendérsela fuera de nuestras fronteras? ¿También funciona sin ningún problema? Sí, bueno, los estándares son internacionales, ¿no? Y el diseño no es un diseño propio, es un diseño comprado desde Canadá. Hay aeronaves similares a estas volando en diferentes lugares del mundo y las están fabricando, por ejemplo, este modelo en Brasil, en Jordania, en Sudáfrica, en Canadá. Entonces, sí, compite, o sea, nuestra mano de obra es muy, muy buena y las ideas de los bolivianos también hay bastante calidad en el manejo de los materiales. Entonces, tranquilamente compite con cualquier aeronave construida en cualquier otro país, ¿no? Felicidades, Marcelo, y de verdad, para muestro un botón, ahí están los bolivianos, también hacemos aviones, hacemos avionetas como la que le estamos presentando en este momento. Un aplauso, por favor, para la gente que formó parte de este proyecto, para Marcelo por su iniciativa. Y esperemos ver toda una flota de avionetas hechas en Bolivia. Muchísimas gracias, y con estas imágenes vámonos a una pausa, por favor, ya retornamos. Gracias, Marcelo, chao, chao. Gracias a ti, Priscila. Imágenes en vivo desde Oruro, con esto nos vamos a una pausa en Levántate Bolivia. Felicidades.